Durante una audiencia en la Comisión de Sociales, los representantes de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones ACOP manifestaron su oposición a los Proyectos 23.524, Ley para Fortalecer el Fondo de Capitalización Laboral, y el 23.547, que plantea una reforma al artículo 26 de la Ley de Protección al Trabajador. El primero propone bajar los aportes del régimen obligatorio de pensiones complementarias del 3% al 2.25% y trasladarlo al FCL para que pase del 1.5 al 2.25. Y el segundo que permite trasladar del régimen complementario de pensiones al régimen de invalidez, vejez y muerte para una eventual pensión anticipada. Eso significa que la pensión se va a ver disminuida y aquí hay un par de ejemplos reales, nada más los menciono. Un trabajador que tiene un ROP acumulado de 17 millones de colones, son casos reales, tiene una pensión de IBM de 866 mil colones y una pensión del ROP de 135 mil colones, la pensión total en este caso sería aproximadamente de un millón de colones. Si esto se le aplica, si este proyecto se aprobara, esa pensión bajaría a 872 mil colones, tendría una disminución en la tasa de reemplazo de aproximadamente un 8%. Todos son suposiciones, porque todos son oponernos por oponernos y no tenemos realmente congruencia y consistencia en un elemento tan importante. Aquí estamos hablando de que no afectamos ni 0.005 las personas que hoy se pensionan. Pero generamos a nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas la potencialidad de poder tener una calidad de vida. Conozco personas que hoy están desesperadas por adelantar su pensión, pero que tal vez no tienen los recursos, pero con recursos que están en el ROP y con una, lamentablemente, una enfermedad terminal. La diputada Rosalía Brown preguntó en qué caso se puede retirar el ROP. Si una persona tiene una enfermedad terminal, ella puede retirar el ROP completo. Sí, hay excepciones, evidentemente, que la ley claramente establece. Ese es uno de esos casos. Otro caso es, por ejemplo, una persona que cumple a los 65 años de edad y no tenga una expectativa de obtener una pensión de primer pilar. Ahí se pierde, ¿cómo se llama? La complementaridad que establecía el ROP. Entonces, ahí sí se puede retirar de manera total. Sí hay particularidades, efectivamente, a la norma que la ley efectivamente establece. Los representantes de ACOP recomendaron no colocar todos los huevos en una sola canasta.